Saludos para el elegido, el elegido de las bolas, ¡salud a la gente! Porque son canciones, se acabó el amor, se acababa El amor y el dinero y el horror se vuelven a dar ¿Por qué no habías venido, cargosísima prenda amada? ¿Por qué no habías venido, mi vientre, por infame y con mi amor? ¿Por qué no habías venido, mi vientre, por infame y con mi amor? ¿Por qué no habías venido, cargosísima prenda amada? ¿Por qué no habías venido, cargosísima prenda amada? ¿Por qué no habías venido, cargosísima prenda amada? ¡Aquí está el elegido de las bolas, cargosísima prenda amada! ¿Por qué no habías venido, cargosísima prenda amada? 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 ¡Ey, ey! ¡Ese me mata! El misterio que existía en la seda del 17 Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte El misterio que existía en la seda del 17 Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte El misterio que existía en la seda del 17 Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte Y que no se sienten en la seda del 17 Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte El misterio que aún crees solo verte Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte El misterio que aún crees solo verte Y que no se sienten en la seda del 17 Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte Un verdadero muy sueñoso que aún crees solo verte Cuando me atrapó con su sombrero Cuando llego el carcelero A levantarme y disfulto Déjame, dices con esto Y óyame, Carmen y disfulto Déjame, dices con esto